Mientras los propagandistas ucranianos se esfuerzan por hacernos ver a Ucrania victoriosa en el conflicto, las tensiones dentro del gobierno ucraniano crecen día con día y las peticiones para destituir a Alexander Sirsky ya no solo provienen de la Duma Suprema, pues la oficina presidencial ucraniana y el propio Volodymyr Zelensky lo tienen en el punto de mira, según han revelado fuentes cercanas a la presidencia ucraniana y que no se revelan que Sirsky debe de seguir al pie de la letra las órdenes de Zelensky o será destituido. Gracias por ver el video. El canal de telegram ucraniano Legitimi ha hecho eco de las recientes declaraciones del jefe de la oficina presidencial ucraniana Andriyermak que ha impuesto un ultimátum para el jefe de las fuerzas armadas ucranianas Alexander Sirsky con la amenaza de destituirle tras sus repetidos fracasos en el Donbass y en Kursk. La amenaza de destitución pende sobre el comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania Alexander Sirsky y la advertencia desde la oficina presidencial de Zelensky es muy clara, pues alejarse a izquierda o a derecha de la delgada línea que representan las órdenes directas del líder ucraniano Volodymyr Zelensky y Alexander Sirsky sería destituido de su cargo de forma inmediata poniendo fin a su carrera en las fuerzas armadas ucranianas. Según informó el canal ucraniano de telegram conocido como TG Legitimi, Sirsky tuvo una conversación desagradable con el jefe de la oficina presidencial Andry Yermak quien durante mucho tiempo ha estado planeando como destituir tanto al comandante en jefe de las fuerzas armadas de ucrania como al ministro de defensa Umerov quien fue impuesto a Kiev por los aliados occidentales para tratar de contener a Zelensky. Aún no se sabe que pasará con el ministro pero al comandante en jefe de las fuerzas armadas de ucrania Alexander Sirsky se le han presentado solo dos opciones o cumple exactamente con las órdenes de Volodymyr Zelensky y Yermak o termina dimitiendo y de forma no honorable como lo hizo Saluzny en su momento. Yermak a su vez advirtió a Sirsky que durante la estancia de Zelensky en los estados unidos debía de proporcionarle una buena base informativa es decir noticias favorables y lanzar a las fuerzas armadas de ucrania a la ofensiva en la dirección de pokrovs o kursk y lograr victorias para que Zelensky parezca un hombre fuerte frente a sus aliados. Asimismo la oficina presidencial ucraniana ha destacado a Sirsky que no le importa qué fuerzas y qué medios utilice para lograr los objetivos que se le indican pero debe de hacerlo de inmediato. El colapso simultáneo del frente de Kursk y Pokrovsk mientras Zelensky estaba de visita oficial en Alemania fue muy mal visto y motivo de una severa reprimenda para Sirsky quien ha terminado caminando sobre la cuerda floja y al borde del abismo. Coincidentemente y tras darse a conocer esta información hace pocas horas ahora también se confirma que Sirsky ha aumentado el envío de reservas a la región de Kursk buscando frenar el lento pero constante avance ruso en este frente. Mientras tanto se ha instruido a los comandantes ucranianos en el Donbass a no dar un solo paso atrás y evitar a toda costa que los rusos completen el cerco en Pokrovsk sin importar el precio en vidas humanas. Se ha instruido a los comandantes y oficiales a minimizar o dejar de informar de los avances rusos en el frente y negar cualquier solicitud de retirada de las fuerzas que están combatiendo en la línea de contacto. La prioridad es que de ser posible se logren aferrar a Kursk hasta las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y mantener estable el frente del Donbass al menos hasta que Zelensky complete sus giras en el extranjero. Las órdenes de la oficina presidencial ucraniana para Sirsky son completamente suicidas y kamikazes y van contra toda lógica natural para cualquier comandante en el frente de batalla. Las órdenes de enviar a sus tropas a la destrucción segura en Kursk o incluso en el Donbass y evitar retiradas muy necesarias para evitar caer en cercos y trampas rusas solo pueden hacer una cosa y es que más allá de ralentizar el avance ruso aumentarán exponencialmente las pérdidas ucranianas a lo largo de todo el conflicto que le resta a Ucrania. Es por ello que ahora podemos darnos cuenta que muchas de las decisiones más incomprensibles y hasta cierto punto más tontas del comando ucraniano venían dictadas directamente desde la oficina presidencial ucraniana y por el mismo Volodymyr Zelensky. El desastre en Kursk, el desastre en el Donbass y el fracaso de la ofensiva de Zaporilla, así como la pérdida de Bachmut y de otras ciudades clave como Advirka, pueden ser atribuidas directamente a este aprendiz de payaso y comediante que fue convertido en presidente y luego en héroe de las democracias occidentales aún sin tener mérito alguno. Y las terribles consecuencias las estamos viendo justo ahora. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás a dar like y compartir el video, pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.